Salsa Dura Nada me importa que hablen de mí Si no es verdad Nada que me diga me puede afectar Deja que hablen que sigue sigue con tu bla 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 Pero piénsenlo bien Analicen su forma de hablar Que humanidad yo soy libre de verdad Me liberé de tus mentiras De la maliza y la maldad Que humanidad yo soy libre de verdad Porque te empeñas en destruir Destruir mi felicidad Que humanidad yo soy libre de verdad No, 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 no me vengas contar tus cuentos Sin mirarte tú primero Que humanidad yo soy libre de verdad Yo sé que tú me estás mirando Y anda que anda con mucho celo Que humanidad yo soy libre de verdad Déjame en paz Dale, go, go Yo sé que tú me estás mirando Que humanidad yo soy libre de verdad ¡Vuelta! Yo soy libre de verdad Yo soy libre de verdad Dale duro, dale duro Yo soy libre de verdad Oye, yo que yo me liberé Yo soy libre de verdad Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé de tu maldad Yo soy libre de verdad Mala, 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 mala Sin tensiones Yo soy libre de verdad Yo no sé por qué me estás mirando así Porque soy de las calles ¿Cómo? No te puedo querer Porque soy callejero y títeres del barrio Yo no te puedo querer Yo no te puedo querer Porque soy de la calle No te puedo querer Por las cosas que yo he hecho Y la cosa que yo sé que voy a hacer Mami, yo no te puedo querer Porque soy de la calle No, 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 no te quiero ofender No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Qué humanidad Qué humanidad Oye de la pura realidad Nada que me diga 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 Qué humanidad ¿Cómo? Qué humanidad Qué humanidad ¡De acuerdo! ¡Gracias!